Este es el antiguo edificio de la Biblioteca Nacional Francisco Gaviria, mejor conocida como Vinaes. Muy pronto este inmueble será demolido para dar paso a la construcción de un nuevo local, según anunció el presidente salvadoreño en su cuenta de Twitter. El costo de este proyecto es de 54 millones de dólares, de los cuales 44 millones provienen de una donación del gobierno de China. Bukele decretó reserva de toda información sobre este proyecto. Algunos sectores se oponen a la demolición del edificio situado en el centro histórico del país. Manuel Velasco fue director nacional de bibliotecas entre 2013 y 2014. Él conoce el edificio y asegura que necesita mantenimiento, pero que su demolición no está justificada. ¿Dónde están los estudios técnicos que avalan demolición? Segundo, ¿dónde están los permisos culturales? Y tercero, si la Biblioteca Nacional es un bien cultural tejido o mal. Otro anuncio reciente es el proyecto para la construcción del primer satélite salvadoreño, algo sin precedentes en el país, pero una iniciativa sobre la que el gobierno no ha dado mayor información. Siempre es un buen momento para exportar la ciencia y el conocimiento. Ahora lo que pasa es que se sabe en el pueblo y no se ha comunicado bien. Para el académico Oscar Picardo, la iniciativa es buena, pero opina que hay problemas estructurales en la educación que deberían priorizarse. Antes de pensar en un satélite habría que pensar en la plataforma o base científica de la educación media y después también en la educación superior. El secretario de Innovación de El Salvador, Fabricio Mena, dijo en sus redes sociales que más de 500 salvadoreños se han inscrito para participar en el proyecto. Claudia Saldaña, Voz de América, El Salvador.